No, 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 pero ya te te instila porque va a haber hablado del punto cultural entre los tendores. Pero queremos que ya... Es de las más fuertes desde el último inicio. Sí, sí, lejos, lejos. De nuevo debe estar por ahí sobre los cegados. Sí, desde que me ha dicho otra vez, otra vez. Muy fuerte otra vez, muy fuerte otra vez. 20 condiciones de minutos. Se nos mueve todo de un lugar. Pero que ustedes sepan las cámaras que... Gracias.